¡Familia Niners, sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49! Ya saben que como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Primeramente, disculparme. Ayer no pude estar en la plática post-partido. Yo tenía unas ganas enormes y tenía la necesidad de platicar con todos ustedes para sacar todo lo que traíamos el día de ayer. Creo que todos los que apoyamos a este equipo. Un montón de temas de qué hablar. Un partido para el olvido totalmente. No nada más esta temporada. Creo que en la historia de los 49ers. Un juego que nos deja más dudas que aciertos en la mente. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Me disculpo por esa situación. No pude estar. Andaba en carretera. Anduve cosas de trabajo. No llegué. Llanta ponchada, accidente en la carretera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, afortunadamente aquí estamos. Estamos vivos. Todo chido. Pero pues llegamos, ¿no? Y pues es hora de platicar. Ya nada más rápido, ya saben. Las redes sociales ahí están. Ahí aparecen abajo. Miembros del canal pueden todavía unirse. El 14 de noviembre es el sorteo para el boleto del juego. La réplica de casco. La bandera de fiel a México. Ya se viene el juego de los Niners en el Azteca, ¿no? ¿Qué más? El botoncito también de gracias. Ahí está el corazoncito para los que quieran seguir apoyando al canal. Que es donde es nuestra terapia de los 49ers. O sea, ha vuelto últimamente, ¿no? Pero bueno. Entremos ya de lleno con el tema porque hay un montón de cosas de aquí a hablar. Difícil. Complicado. Muy, muy complicado de verdad. Encontrar palabras. Hablar en estos momentos cuando suceden este tipo de situaciones, estos juegos. Que si bien, ¿no? Y hay que decirlo y ser honestos, era uno de los juegos que muchos, muchos teníamos prospectados como derrota. O si lo teníamos como una posible derrota marcada en el calendario. Siempre estamos con la esperanza de que San Francisco pueda sacar estos juegos, ¿no? Lo hablábamos, decíamos, contra los equipos grandes se crecen. Contra los equipos grandes San Francisco es otro. Y pues lo que pasó con San Francisco, ayer yo lo hago mi analogía con un globo, ¿no? San Francisco es... y ha sido la constante esta temporada. Son un globo inflado que conforme va pasando el juego se van haciendo chiquitos, 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 chiquitos. Hasta que se desinflan completamente, ¿no? Y eso le pasa al equipo de Shanahan. Toda... le ha pasado en estos siete partidos de la temporada, ¿no? Han sacado ya tres contra equipos, pues, de regulares a malitos, ¿no? Ganarle a... a los Rams también con tantas lesiones y con todo el desacomodo que traen, pues, no era gran cosa. Se le ganó a Seattle, que, pues, es un equipo que está mal. Es tan malo que es líder de la división, ¿no? En este momento. Y a quien más se le ganó a Carolina, que, pues, ya estaban, este... Pues, ya, ya en desmantelación, ¿no? Por eso nos llegó Christian McCaffrey. Con Denver se pierde horrible, con Chicago, que era un equipo que es un equipo malo, se pierde. Y el verdadero primer trabuco que nos tocó enfrentar, y lo decía yo la semana pasada. O sea, no es cualquier trabuco. Es el trabuco más fuerte de la NFL después de los Bills, ¿no? Y eso por lo que pasó hace ocho días. Pero ahí se van. Pero son los favoritos de los Bills y los jefes para ganar el anillo de Super Bowl, al menos, como yo los veo en este momento. Independientemente de la arrastrada que nos metieron ayer, ¿no? Nos tocó el trabuco de trabucos de la americana. Y, pues, nos hicieron ver nuestra suerte, ¿no? Lo posté en Facebook, decía yo, todos los demonios de los 49 aparecieron y así lo veo. ¿Cuáles han sido las constantes, no digamos, de esta temporada, de tiempo atrás con este equipo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas en donde San Francisco nomás no levanta? Y tengo que empezar por la línea ofensiva, miren. Es un tema que he tocado yo desde que se perdió el Super Bowl contra precisamente los jefes de Kansas City. En ese momento estábamos a un guardia derecho, a un guardia derecho de tener una de las mejores líneas ofensivas y nunca se fue por él. Y siempre estuvimos cojeando ahí. Y ahorita ya nos hace falta un tackle derecho, ¿no? Lo de Mike McClinchy sí es una cosa lamentable. Es una cosa que, que, híjole. Ya no sé cómo describirla. Lo de McClinchy es realmente triste, lamentable. Ya ni siquiera da coraje, ya da risa ver el trabajo del señor en bloqueo de pase. De, híjole. Pero miren, más que buscar un solo culpable, no más que buscar otros juegos andamos todos siempre buscando a quién le echamos la culpa, ¿no? Que si Garópolo, que si Shanahan, que si, no sé, McClinchy, que si Wilson, que si, este, no sé. Esta vez lo interesante sería encontrar algo rescatable, ¿no? Del equipo el día de ayer, ¿eh? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Quién lo hizo bien? ¿No? O sea, de verdad muy poquito se salvan. George Kittle, parece George Kittle lo hace mejor. Sí, por un diseño de Shanahan, de buscarlo más a él. Y él, obviamente, en el National Thigham's End, ¿no? Football Day, o National Thigham's Sea Day, el día nacional de las alas cerradas. Pues tenía que destacar el señor George Kittle, muy buenos números, se va con touchdown. Yo todo esto lo tuve que ver en repetición, ¿no? En la carretera, la neta es que iba viendo de pedazos, se iba la señal, se iba la señal, se iba la señal. Y yo me frustraba, pero fui viendo pedacillos y más o menos vi el todo. Después ya, llegando aquí a su casa, me puse a ver todo el juego completo. Y entonces, fue una cosa que no entiendo por qué pasan estas cosas en este equipo, ¿no? Tengo que ver los 16 juegos para ver a lo mejor que todos los demás hacen lo mismo. O no sé. Pero, rescatable Skittle. Yo sé que muchos me van a crucificar. Y no soy Jimmy Lover. Pero fue de lo rescatable. Es el juego con más yardas que ha tenido. Tuvo dos anotaciones. Pero lo que le manchó total y completamente a su actuación fue esa intercepción. Que fue un cúmulo de... Como dicen por ahí. Fue la... Una sucesión de malas cosas que pasaron. No sé cómo se dice. O sea... La crónica de un montón de tonterías. Estás en tercera y tres. Se está acabando el medio tiempo. Shanna Han ha tenido muchos problemas en zona roja. O en general la ofensiva. Y lanzas pase cuando tienes cover cero de los jefes que te van a disparar todos. Tenías que haber buscado un pase rápido al centro. Total. O es completo. O es incompleto. O te deshaces del balón. O aceptas la captura. El problema de Shanna Han es que siempre se casa con su jugada. Y eso es algo que... Es un tema que se ha hablado. Yo lo he hablado y se ha hablado en muchos lados. A Shanna Han no le gusta que modifique nada de lo que él manda. A diferencia de Mahomes que veíamos cómo ajustaba. Cómo estaba ajustando completamente en la línea de golpeo. Algo que el máster de másters en ese sentido. Peyton Manning lo hacía. Y los buenos corebacks y los grandes corebacks lo hacen. Sí porque pueden. Sí porque saben. Pero sí porque también se los permiten. Shanna Han no es una cuestión de Garópolo. Shanna Han a ningún coreback que esté bajo su mando. Le va a permitir que cambie absolutamente nada. En ese momento. Cuando Garópolo vio que era cover cero. Tenía que haber cambiado la jugada completamente. Y haber buscado las trayectorias rápidas adentro. O a una corrida. Rápida o el coreback. No sé. Tantas cosas pero. Por mantener la jugada tal cual la mandó Shanna Han. Sucedió la tragedia. Al menos un tiempo fuera. Digo mira. Amigos había muchas cosas que se podían hacer ahí. Porque te podías ir arriba en el marcador. Si anotabas el touchdown. Ya te ibas arriba por 5 o 6 puntos. Si. Era el gol de campo. Pues al menos por 2 arriba. Pero irle ganando a jefes por 2 arriba. Al medio tiempo. Sabiendo que ellos recibían. Era bueno. Y no. Se sigue. O sea. Se manda la jugada tal cual. Llegan las cargas. Obviamente las trayectorias que intentaron. O sea. Lo de Kira le dieron la trayectoria a la esquina. Con el cero blitz. O sea. ¿En dónde? ¿No? Y Garópolo en lugar de comerse el balón. Aceptar la captura. Y evitar el error. O volarla. Mandarla a donde fuera. No. El señor tira una estupidez total y completa. A las manos de un esquinero novato de los jefes. ¿No? Entonces. Digo. Recuerdo este pase con el que levantaron. Creo que fue hacia Álvaro. A los Rams. Que un cruzado ahí entre. Entre Brandon Ayuk y Divo Samuel. Algo así. ¿No? Y o sea. Y de un error de los jefes. ¿No? De un error de ellos. De un fumble. De una patada fumbleada. Que teníamos ahí. La posibilidad de irnos con la ventaja. No. O sea. Shanahan. Se nubla. Se sigue nublando. Horrible. Y me parece que urge. Nos urge. Nos urge. Nos urge. Un coordinador ofensivo. Shanahan no puede solo. Se bloquea. Se nubla. Y como en todos los juegos. Empieza muy bien. Empieza un muy buen drive. Luego vino la intercepción de Ufanga. Bien. Se aprovecha. Se anota. San Francisco 10-0 arriba. En el primer cuarto. En los primeros dos minutos. San Francisco ya estaba arriba. O cuatro minutos. No sé. Ya estábamos arriba por diez puntos. Y no se pudieron anotar más que trece. En los siguientes cincuenta y tantos minutos. ¿No? O sea. Una cosa realmente lamentable. Se va desinflando. Se trae a Christian McCaffrey. Y lo sabíamos. O yo lo comentaba. ¿No? O sea. No esperábamos. No podíamos esperar. Que ver a Christian McCaffrey jugar mucho. Porque pues tenía tres días integrado del equipo. Pero con jugadas muy básicas. Muy muy básicas. Jugadas muy sencillas. Produjo el señor. Pero Shanahan se empieza a complicar su playbook. Y lo sienta. Porque pues obviamente McCaffrey todavía no se sabe todo. Y entonces ya no sucedió nada. Ya no había manera de desequilibrar la defensa de los jefes. No hubo manera de ajustar. Y cuando hablo de ajustes. No es nada más el ajuste que se hace desde la banca. Desde el coach. Desde el medio tiempo. Desde los coordinadores. Son los ajustes que se pueden hacer. Y que se tienen que hacer en el tiempo real. Dentro del terreno de juego. Si Shanahan sigue jugando. A que los corebacks no pueden hacer nada. Con sus ofensivas tal como las manda. Entonces estamos perdidos. Porque si la defensa le mueve las cosas a Garopolo. Garopolo no. Va a seguir mandando la jugada como va. Y si Kansas o el rival que tengas enfrente ya te la descifró. Ya chafiaste. Porque la vas a tener que sacar como dijo Shanahan. Y ahí es donde se tuerce la puerca. Porque Mahomes todo el tiempo estuvo ajustando. Todo el tiempo estaba modificando sus formaciones. Moviendo a sus jugadores. Haciendo una y otra. Y mil cosas. Y la defensa nunca encontró la respuesta contra Mahomes. Pero bueno. Momentos. Lo hemos hablado también. Estoy hablando de todos los pecados de San Francisco. Espero que me estén siguiendo en el viaje. Momentos. El fútbol americano es de momentos. San Francisco con todo y todo. Y todas las burradas que estaban pasando. Estábamos 16-21. 16-21. Cinco puntos. A cinco puntos de los jefes. Tercera y 20. Y te hacen un pase pantalla. O sea. Eso ni en Madden sucede. Y yo que juego Madden. Ni en Madden pasan esas. Tercera y 20. Un pase pantalla. Y te hacen. Se te escapa Jerry McKinnon. Casi hasta las cinco. O sea. Es neta. Va. Todavía la tragedia continuaba. Y aún así. Todo San Francisco. Garópolis. Se monta una muy buena ofensiva. Porque a pesar de que hubo castigos. Y estuvimos dos veces en primera y 20. Se logró avanzar. Se logró avanzar. Se logró avanzar. Y se anota con George Kirol. Y se pone el partido. ¿Qué era? 24-28. Algo así. Entonces estábamos a cuatro puntos. Necesitábamos que la defensa parara. ¿Qué era? Tercero otra vez. Y 20. O segunda. Y 20. No sé qué era. Tercera y 15. No sé. Y Charbarrius Ward. Que no lo vamos a crucificar por esta. Lo ha hecho muy bien toda la temporada. Pero estás evitando la jugada grande. Y pasó exactamente lo que nos pasó en el Super Bowl. Con Sherman. Y Sherman estaba pegado. Acá había colchón. Le estaba dando un colchón de 15 yardas casi. Y de todos modos lo rebasó. Este Marqués Scatling. Y primero y 10. Hasta la veintitantos. O sea. Esas dos jugadas. Aunadas a la intercepción de Garópolis. Aunadas al. Sefti a Garópolis. Que Garópolis. No encuentra las respuestas. Sale corriendo. Pero pues Trent Williams. Deja pasar completamente a Chandler Jones. Y deshicieron a Garópolis. Sefti. Una serie de cosas que uno no entiende. Por qué nos pasan siempre de este lado. Esos son los demonios que han seguido a San Francisco. Durante mucho tiempo. Y empezando porque es un juego que. Insisto. Es un juego que se gana en las trincheras. Y en las trincheras San Francisco no lo ganó. No pudo. No pudimos detener el ataque terrestre. De los jefes. Que no era tan bueno. Nos corrieron para más de 100 yardas. Horrible. Y era algo que me preocupaba. Desde la semana pasada. Y se los comentaba. De la derrota contra Atlanta. No me preocupaba tanto. Pues sí. Mal juego. Pero. Atlanta nos exhibió. Exhibió nuestra defensa. Y Kansas City no perdonó. Kansas City solamente despejó una sola vez. En todo el partido. Y cuando ya el juego estaba definido. Y en todas fueron touchdown. Y la única que no fue touchdown. Fue el gol de campo que fallaron también ahí al medio tiempo. También Kansas City perdonó. Y aún así no se pudo. Pero la defensa. Simple y sencillamente. No existió. Es la llamada mejor defensa de la NFL. Hasta antes de Kansas City. Fue exhibida horriblemente. No estaba viendo yo ahorita. De ser la 1. Caímos a la 3. ¿No? Que. De una semana a otra. Caer a dos peldaños. Es porque sí te metieron una rastradota. O sea. Patrick Mahomes más de 400 yardas por aire. Más de 500 yardas totales de los jefes. Que fueron 6 anotaciones. 7 touchdowns. 6 touchdowns. Y un gol de campo. Lo de los jefes fue una paliza. Los Niners. Una cátedra al señor Demeco Ryan. A quien habíamos estado aplaudiendo mucho. Porque lo había estado haciendo muy bien. La defensa se ha visto muy bien. Y nomás nunca encontró el antídoto contra Mahomes. Y compañía. Fuera de esa intercepción. Donde se les detiene. Después ya no hubo nada. La defensa nunca apareció. Nunca pudo en los duelos personales. Nunca pudo cubrir en zona. Nunca le pudieron llegar a Mahomes. Una sola captura de Nick Bosa en todo el partido. A Garopolo lo agarraron 5 veces atrás. Y de esas 5. 3 o 4. Fueron culpa de McClinch. Que ya es una cosa que. Que urge cambiar. Miren. Si hemos estado pensando que el coreback. Que el coreback sí. Pero urge cambiar a Mike McClinch. Y de verdad. Desde aquí yo lo pido y lo ruego ya. Yo ya tengo. Ya tuve suficiente de Mike McClinch. No puede con el trabajo el señor. Y nos está costando mucho. Y no les cuento que en una de esas. O lastiman a Garopolo. O se hace lastimado. Y se acabó la temporada. Porque le están pegando mucho. 5 capturas. Y no sé cuántas veces le dieron. Entonces. Es una cosa realmente preocupante. No. Para todos los que decían que Brock Purdy. Lo iba a hacer bien. Pues ya vieron que no es lo mismo. Ya un juego de temporada regular. Y ni siquiera estaba enfrentando una. Defensa titular ya. Y tomas. El chico tira una intercepción. Y no digo que sea malo. Brock Purdy. Es un prospecto a desarrollar. Pero. Creo que nos dimos cuenta. Que todavía le falta mucho. Y no tenemos respuesta como coreback. Si no está Garopolo. Es lo que hay. Es lo que tenemos. Y Garopolo jugó a la Garopolo. Hizo un buen juego. Neta. O sea. No los estoy choreando. Hizo un buen juego Garopolo. A pesar de todo. A pesar de los golpes. A pesar de la intercepción. Tuvo al equipo a una posesión. De tratar. De remontar. Pero la defensa nunca pudo. Nunca pudo. Y la ofensiva. Se perdona mucho. A Kansas. No le puedes anotar de 3. Mientras ellos te están anotando de 7. Es imposible. ¿No? Y pues bueno. Evaluación. Son los pecados de los 49. ¿No? Nunca. Nunca. No se pueden evitar. Castigos. Un montón de castigos tontos. En momentos claves. Que nos detenían solitos. Siguen sucediendo. Y en momentos que no deberían de suceder. Castigos. Lesionados. Vuelve a salir lastimado. Drew Greenlow. Ahora se ha lastimado también Kyle Juszczyk. Por ahí salió con moción Nufanga. Y regresó. Jimmy Ward. Pues no estaba al 100. Debo Modder-Lenoir. Tuvo que salir lastimado. Y entró. Ambry Thomas. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo Niners. Y todos siguen diciendo que es normal. Y la neta carnales. Perdónenme. Pero eso ya no es normal. Algo está sucediendo ahí. En el cuerpo de acondicionamiento físico. Y nadie habla de eso. Y eso nos está costando horriblemente. Porque tenemos un equipo súper parchado. Y con todo y lo parchado que está. Hay demasiado talento. Brandon Ayuk dijo. Tenemos el suficiente talento. Para anotar más de 23 puntos. Que piénselo. 23 puntos. No es un mal score. O sea. Si hubiéramos metido 3. Hubiéramos metido. Como con Denver. 10 puntos. O 11 puntos. Sí. 23 puntos. No fue malo. Contra un gran equipo. Como es Kansas City. Que yo creo que es de los favoritos. A ganar el Super Bowl. 23 puntos. No fueron malos. El problema. Es que la defensa. Se comió. 500 yardas. Y 44 puntos. La defensa. No ayudó esta vez. A la ofensiva. Y no quiero decir. Que la ofensiva lo hizo bien. Le faltó contundencia. Y le faltó responder también. Cuando. Ya no había. También mucho que hacernos. Shanahan. Lleva un ganado. Uno ganado. Y 50 mil perdidos. Siempre que va perdiendo. Al medio tiempo. No sabe ganar Shanahan. Shanahan tiene que tener la ventaja. Para ganar partidos. Cuando se le van arriba. No tiene manera de remontar. Es un equipo que corre. Y lo dijo George Kittle. Somos un equipo que corremos. Pero si nos estamos poniendo constantemente. En segunda y 20. En segunda y 15. Va a ser muy complicado correr el balón. Y tiene toda la boca llena de razón. El señor George Kittle. Para un equipo que corre. Lo que esperas. Es que tenga segundas. Y seis. Segunda y cinco. Se puede más adelante mejor. Pero si vas a estar regresándote por castigo. Si tener segunda y 15. Segunda y 20. ¿Cómo demonios vas a correr el balón? No hay manera. Y esto es desde el entrenamiento. Yo no quiero decir que estén mal coacheados. Pero ahí hay algo que está pasando. Y también lo dijo Garópolo. Esto es desde los entrenamientos. Porque los juegos son reflejo del entrenamiento. Están pasando cosas que no pasaban. Muchas fallas en los tacleos de los Niners. Confusiones totales en el perímetro. La defensa nunca le pudo llegar a Mahomes. La frontal. O sea, Mahomes tenía todo el día. Y miren. Yo decía. Es que si San Francisco solamente le carga con cuatro. Le van a dar todo el tiempo. Pues San Francisco le estuvo disparando. Y ni así le llegaban. La línea de los jefes estuvo deteniendo todo. O casi todo. Y Mahomes. Pues sabemos también lo que puede hacer el señor. Entonces. Nos despedazaron en todas las áreas. O sea. Todavía nos vamos al medio tiempo. Ahí 14-13. Dices. Bueno. Con todo. Y lo ridículo que fue el final. Del medio tiempo. Ahí estábamos. Y luego luego nos regresan una patada hasta nuestro campo. ¿No? Los equipos especiales. Entonces. O sea. No hay nada rescatable. Insisto. Kittle. Tal vez. Garópolo. Habrá quienes digan que sí. Habrá quienes digan que no. Ese va a ser el debate eterno. Robbie Gould. Excelente. Se fue 3-3. Nos tenía ahí. Al menos con sus goles de campo. Tratando de llegar. Nick Bosa se lleva su captura. Pero aún así tampoco fue factor. Los jefes se centraron en Nick Bosa y en Fred Warner. Dijeron. Si anulamos a Bosa. Y si anulamos a Warner. Tenemos a la defensa de los Niners. Y eso hicieron. Nadie más responde. Nadie más sale al quite. Ufanga se lleva esa intercepción bien. Pero esto de que se vuelve a conmocionar. Es preocupante. Yo no quiero que se acabe la carrera. Tan rápido de un prospecto que se ve para futuro. No sé si se acuerdan de Wes Borland. Aquel linebacker que parecía ser. Que iba a ser un gran linebacker de los Niners. Se tuvo que retirar por golpes en la cabeza. Y lo de Ufanga pues ya no está chido. Entonces hay muchas cosas. Y son los mismos demonios. Castigos. Lesiones. Falta de contundencia de la ofensiva. Y esta vez lo que no nos podía fallar. Nos falló que fue la defensa. Entonces todas las áreas estuvieron muy muy pero muy mal. No hay mucho que aplaudirle a los Niners en este domingo. La verdad. Por ahí para todos los o no todos los algunos personajillos ahí que me llaman porrista. Y si soy. O sea si me dicen porrista si soy. Pues que soy. No soy coach. No soy directivo. No soy jugador. No soy dueño. Ni inversionista. Ni patrocinador. Ni siquiera un analista experto. Estaría yo trabajando en alguna cadena deportiva. No soy un fanático al igual que ustedes como se lo he dicho. Tengo las herramientas para sentarme aquí a hablar del equipo que me apasiona. Y de lo que yo desde mi ignorancia alcanzo a ver. Pero si me dicen porrista si lo soy. Tengo que apoyar al equipo. Lo sigo apoyando. Lo sigo queriendo a pesar de todo. Y esta vez no hay mucho que aplaudir. La verdad. No hay mucho que aplaudir. Creo que se tiene que revisar muy a fondo lo que está pasando. Porque en este momento como yo veo a los Niners. En este momento lo que yo veo de San Francisco. Es un equipo que le puede ganar a equipos malos. Le puedes ganar a Carolina. Le podrías haber ganado a Atlanta. Le ganaste a quién más. A los Rams que no están muy bien. Y te van a ganar. O te vas a dar ahí tu llegue con equipos medianones. Como resultó ser Atlanta. Aguas con Seattle. Porque Seattle está levantando. Claro ejemplo de un equipo que no tiene. Seattle quisiera tener la mitad del talento que tenemos. Neta. Y lo están haciendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque están... Están... No están viendo... No están queriendo hacer lo que ellos quieren. Carol no está haciendo lo que él quiere. Está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y Shanahan tendría que revisar qué no está teniendo. O qué le está haciendo falta para poder ejecutar el playbook que él quiere ejecutar. Porque si no se tienen las piezas no lo puedes hacer. Cuando estaba Robert Salah yo lo comentaba a la defensa. Salah quería jugar cover 1. Recién que llegó quería jugar esta defensa de presión. Pero no tenía los elementos para hacerlo. Y se aferraba y se aferraba. Cuando tuvo los elementos funcionó. Y fue la mejor defensa 2019. Shanahan está queriendo hacer algo a su ofensiva. Y tiene muchas piezas. Pero tal vez no son las piezas que necesita para lo que él quiere hacer. Porque yo la verdad ya... Hay un punto en que no tengo idea de qué quiere hacer Shanahan. No entiendo. Ya no sé para dónde de repente va su plan de juego. Que conforme avanza el tiempo se empieza a desmoronar y a desmoronar. Y se empieza a volver cada vez más predecible lo que está haciendo. Y si no es por talentos individuales o alguna genialidad de algún jugador. Una escapada o por un buen pase que pone Garópolo. La ofensiva no se mueve. Las defensas no se ven ni siquiera preocupadas por lo que está haciendo San Francisco. Jugando personal 12. Y 21. Y luego otra vez 21. Y en situaciones que uno no entiende por qué hace eso. En fin. No soy coach. Y cuestionar a Shanahan sería muy tonto de mi parte. Pero yo no veo que haya mucha coherencia en lo que está sucediendo en el campo. Al menos no lo vi. Si no podemos... Nuevamente como lo dije con Atlanta. No podemos olvidarnos del rival. Y en esta ocasión no podemos hacer menos a Kansas City. Kansas City es un equipazo. Es un trabucazo. Desde 2019 para acá. Kansas City no ha bajado su nivel. Y San Francisco sí. Ambos llegamos al Super Bowl. Y Kansas City sigue siendo top. Y San Francisco no. Sí se están cayendo equipos en la Nacional. Se está cayendo Tampa Bay. Se está cayendo Green Bay. San Francisco. Que eran de los... Los Rams. Que eran los supuestos gallos de la Nacional. Se están cayendo todos. Por ahí andan los Commanders. Philadelphia. Seattle. No. Están levantando la mano. Y yo creo que de la Nacional no va a salir el campeón. Al menos como yo veo las cosas en este momento. De la Nacional no va a salir el campeón. Es en la Americana. Y está entre dos o tres equipos máximo. El campeón de la NFL. Como se ve. Casi a mitad de temporada. Estamos casi a mitad de temporada señores. Viene la semana 8. Y ya la semana 9 vamos a estar a la mitad de la temporada. Y pues yo no sé. Yo no sé. Es momento de que si va a pasar algo en San Francisco pase. Lo de Christian McCaffrey. No. No nos va a solucionar los problemas. Pero sí nos va a ayudar. Sí es un arma que nos va a ayudar. Y conforme vayan avanzando las semanas. Y se vaya involucrando más McCaffrey. Nos va a ayudar mucho a la ofensiva. Pero tenemos un gran problema. Y no. No es Garópolo. No. No es Kittle. No. No es Samuel. No es McCaffrey. No es Ayuk. Es nuestra línea ofensiva señores. De veras. Obsérvenla. Yo sé que siempre estamos siguiendo el balón. Siempre estamos viendo para dónde va el balón. Pero observen. De repente los trabajos de bloqueo son una cosa de verdad muy triste. Vean a Tom Brady cómo le está yendo. Entonces es Tom Brady. No hay línea ofensiva. No hay ofensiva. Siguen habiendo. Además de eso. Hay castigos. Que te regresan. Menos. Entonces. Si no pasa algo milagroso. Como lo que pasó la temporada pasada. Que de repente. De la nada. Nos cambiaron al equipo. Y se encarrilaron. Y se fueron. Y llegaron a la final de la nacional. Yo no veo ahorita cómo pueda San Francisco levantar el vuelo. El juego que sigue. Es muy importante. No tanto. Por el récord. Sí obviamente. Ganarle a Ramses. Es volvernos a. Tal vez a trepar al liderato de la división. Si es que Searle perdiera. Porque ahorita Searle ya nos lleva a un juego. Pero nos podría volver a poner al menos en el segundo lugar de la división. Esperando que Searle en algún momento se desmorone. Porque también no ha enfrentado a los. También a Trabucos de a de veras. Pero es lo anímico. Y eso no cuenta en las estadísticas. Miren. Tengo unas estadísticas. Para tomar en cuenta. Los San Francisco no perdían. Los 49 no perdían. En una paliza así. Desde el 2009. Desde el 11 de octubre del 2009. Cuando perdimos con Atlanta. 45 a 10. O sea. 2009 señores. Y eso todavía fue en el Candlestick Park. O sea. Esta es la peor paliza que nos han metido en el Levi's Stadium. Miren. Ahí les va otra. Los jefes promediaron 9.1 yardas por jugada. 9.1 yardas por jugada promediaron los jefes. O sea. Prácticamente. Cada jugada era primero y 10 de los jefes. Ahí les encargo ese dato. Eso no se había permitido por ninguna defensiva. Y en los 49. Desde 1965. Échenle un ojo a la actuación defensiva de ayer. Y no los vamos a crucificar. Y no se trata de eso. Pero neta son. Son datos crudos. Son datos que. Híjole. Ya para que les sigo. Hay más estadísticas. Pero con esas tenemos hermanos. O sea. Sabíamos. Y lo habíamos comentado. Lo que va a sostener al equipo. O lo que iba. O va a sostener lo que reste de la temporada. Este equipo es la defensiva. Y la defensiva no pudo ayer con Mahomes. No pudo ayer con Kelsey. No pudo ayer con Hartman. No pudo ayer con McKinnon. Que McKinnon me cae en la punta. No pudimos con la ofensiva. Con Marquez Scatling. No pudimos con la ofensiva de los jefes. Andy Reid. Le dio una repasadota. A Demeco Ryans. Y Spagio. Lo que se llama. El coordenador defensivo de los jefes. Le cerró todas las puertas. Al señor Cali Shanahan y compañía. Si Christian McCaffrey te estaba funcionando. Aunque fuera con jugadas básicas. Síguelas intentando. Te está dando yardas. Y toda la segunda mitad. Dos acarreos. Para menos una yarda de McCaffrey. Por empezar a quererse inventar el hilo negro del señor Shanahan. Y pues chafió. Y no estoy culpando a Shanahan. Miren. El culpable. O los culpables de esta derrota. Es todo. El maldito equipo. No hay a quien excusar. Les digo. Tal vez a Kittle. Tal vez a Yusche. Que también se rompió el dedo. Ya lo dijimos. Este. Podría medio excusar a Garopolo. Si no ha sido por esa intercepción. Pero esa intercepción. Eso es lo que hace que Garopolo no sea un buen coreback. Que siempre comete un error en el momento en que no tiene que cometerlo. Va dando un buen juego. Y comete un error en donde echa a perder todo lo que estaba haciendo. Y Robby Goff. Es lo más rescatable que yo veo en este partido. Tal vez su fanga. Pero se lastima. Fuera de ahí. Ni a Bosa con todo y su captura. San Francisco no se paró en el campo el día de ayer. Y qué triste. En un momento en el que se esperaba que un equipo más sólido. Estaban ahí los campeones que llegaron al Super Bowl en 2012. Creo que se prestaba para haber podido dar un mejor espectáculo. Estaba Montana. Estaba Rice. Había varios jugadores ahí. Legendarios. Y dar ese tipo de exhibición es muy triste. Es muy decepcionante. Y en este momento. En este momento. Como se ve el equipo. No se ve para grandes cosas. Tenemos que ser bien realistas. Si no sucede nada extraordinario en las semanas que vienen. San Francisco. Tal vez. Tal vez. Se pueda meter a playoffs. Y eso por cómo está la conferencia. Y cómo está la división. Y si para los playoffs. Estamos más completos. Y Shanahan trae un coordinador ofensivo. O de repente se le prende el genio. No sé. Podría suceder algo. Pero en este momento. Estamos para ganarle a equipos medianones. Equipos malos. Y nada más. Así es como yo veo a los 49 después de la actuación contra Kansas City. Después de este vergonzoso 44 a 23 señores. Pero bueno. Es cuanto su señoría. Es todo lo que yo tenía que decir el día de hoy. Una semana para meditar mucho del equipo. Para preparar nuevas cosas. Para ver cómo puede explotar todo el arsenal que tiene. Porque cuando en una ofensiva. Porque cuando en una ofensiva tienes a Brandon Ayuk. Algo está pasando muy mal. Y cuando siga habiendo todavía tantos castigos. Algo está pasando muy mal en la organización. Y no sé. No sé. Tendría yo que estar ahí. En los entrenamientos. Entrenamientos para ver por qué demonios nos pasa lo que nos pasa. Pero bueno señores. La vida no se acaba con esto. Seguimos siendo Faithfuls. Me tocó ver algo muy feo en carretera. Eso ya es como un extra. Y entonces entendí. En ese momento todo el coraje que traía del juego se me bajó. Porque entendí que mientras estemos vivos. Y mientras estemos aquí. Lo importante es disfrutar lo que representa ver un juego de los Diners. Que es estar con los amigos. Estar con la familia. Y agradecer que seguimos vivos hermanos. Pero bueno. Les mando un gran abrazo a todos. Saludos a iVox. Y Spotify que no saluda al principio. Pero los saludo. Ya saben que lo pueden escuchar también. Links en la descripción. Y pues bueno. El botoncito de unirse. Vuelvanse miembros dorados. Se viene la rifa para todos estos premios. Sigan apoyando al canal. El botoncito de gracias. Ahí está. Redes sociales. Canal 40 de oficial. Facebook, Twitter, Instagram. TikTok. Y en Twitch. Canal 49. Yo creo que nos vemos en Twitch. Este miércoles puede ser. No sé. Voy a ver. O el viernes. Si es el viernes. Pero vas a tener que ser temparanón. Porque tengo chamba. Pero ya les aviso. Ahí esténse pendientes. Este. Y pues ya. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Coniners. Coniners. explosions. Ay. Y bien. Ya lo saben. No sé. Y ya lo saben.